Foto de Internet Yosef Jackson, el fuerte e imponente patriarca del clan musical Jackson, murió, reveló una persona cercana a la familia, tenía 89 años. La persona, que habló a condición de anonimato porque no tenía permitido hacer declaraciones públicas, dijo a agencias de noticias que Jackson murió pero no proporcionó más detalles. Foto de Twitter El padre y manager de Michael Jackson, Janet Jackson y sus talentosos hermanos sacó a su familia de la pobreza en Gary, Indiana, y con ella lanzó una dinastía musical. Cinco de sus hijos, Michael, Germen, Marlon, Tito y Jackie, hicieron del clan una sensación instantánea con la llegada de los Jackson 5 en 1969, a lo largo de las décadas. Millones alrededor del mundo escucharían las grabaciones de los Jackson y Michael se convertiría en uno de los artistas más populares de la historia antes de su muerte en el 2009.